Ayer, aproximadamente 20 horas, recibimos un llamado telefónico donde nos alerta que en calle Salta y Daniel Segundo había una persona en la vía pública descompuesta. Bueno, atento a eso, inmediatamente personal del comando con personal del CIES se constituye en el lugar donde el médico del servicio público constata que la persona esta se encontraba óbita y tenía una herida cortante en el cuello. Por lo que inmediatamente se procede al cerco perimetral de la zona ya que nos encontramos ante un hecho de homicidio. Se avisa inmediatamente a la fiscal de turno y personal de gabinete para que realice las pericias correspondientes. Bueno, al llegar la fiscal, bueno, ordena las medidas del caso. Se procede al traslado de varias personas que podrían aportar datos del hecho y a una persona que en un primer momento se las indicaría como el autor material del hecho. Digo que en un primer momento porque estamos atentos a todas las diligencias y elementos y pruebas que se vayan recogiendo. Bueno, se hacen todas esas tareas hasta que se ordena el traslado a la morgue judicial de la persona fallecida para la respectiva autopsia. Posteriormente, como personal del gabinete científico, se realiza una inspección en la vivienda del presunto imputado, donde se sacan rastros y se secuestran 5 cuchillos para ser peritados y fueron los utilizados en el hecho. La presencia de un testigo, o al menos la aparición de un testigo que indicó la versión de que el victimario llevó a la víctima hasta el lugar donde después se la encontró. Efectivamente, había una persona que vio esa situación, que fue muy importante para el esclarecimiento del hecho. Bueno, en sede de Fiscalía se le ha recibido la declaración correspondiente y bueno, en este momento el imputado está detenido en el módulo y el personal de Fiscalía está realizando y acondicionando todas las pruebas y las declaraciones para hacer la audiencia imputativa por el presente hecho. En otro orden de temas, también hubo pequeños incidentes en la final deportiva, en la final de fútbol del día de ayer entre Talleres y Unión. Sí, efectivamente. Bueno, ayer no era la tarde, se desarrolló la final. Bueno, como resultado ganó el equipo local al retirarse la parcialidad visitante. Lo hicieron de mala manera, produciendo algunas roturas en el tapial perimetral, de la cancha. Bueno, por evitar un mal mayor, se los acompañó hasta el colectivo y su salida por ruta 21 hasta el límite con Pavón, donde luego personal de Figuera sigue con el traslado de la parcialidad visitante del Club Atlético Unión de Arroyo Seco hasta dicha localidad. Atento a esto, el personal, la autoridad que estaba a cargo del operativo, ha realizado un informe con vistas fotográficas de los incidentes y se le ha informado tanto a la Liga como a la Secretaría de Deporte a los fines de que se realicen las sanciones correspondientes al club visitante. Por último, dos detenidos, mejor dicho, por un robo. Sí, efectivamente, el sábado a primera hora de la mañana, entre 7 y media a 8 de la mañana, se recibe un llamado telefónico al 911, donde alerta de un robo calificado en una pollería ubicada en General López, San Luis, de esta ciudad. Personal de comando se dirige inmediatamente al lugar, con las descripciones aportadas por la víctima, se realiza una recorrida en la zona con resultado negativo en primera instancia. Pasado unos 30 minutos, 40 aproximadamente, un personal del GAP observa a dos personas con similares características y una de ellas tenía un arma de fuego en la mano. Por lo que se procede a tratar de detener a los mismos los que emprenden la fuga en distintas direcciones. Uno puede ser detenido en el lugar y el otro es detenido posteriormente a unos 1.000, 1.500 metros del lugar por otra dotación del comando en Barrio Unión. Bueno, al primero se le secuestra un celular, que luego se constata que era el robado a la víctima, y al restante se le secuestran aproximadamente 600 pesos. Luego se hizo un rastrillaje, una inspección, por el camino que el personal de comando lo fue persiguiendo, ya que cuando esta persona era perseguida, iba arrojando distintos elementos en la vía pública. Lo que se ve que algunos transeúntes o alguna gente del lugar ha tomado esas cosas como el arma de fuego que no pudo ser secuestrada. Bueno, estas dos personas son trasladadas a sede policial, donde la fiscalía ordenó que permanezcan detenidos. Y el día de hoy a la mañana tenían la audiencia imputativa por este hecho y tendrían otros hechos más que estaban evaluando si coincidían las características de esta gente para hacer un reconocimiento en rueda de personas entre martes y miércoles de esta semana. Gracias.